Ya cuánto tiempo ha pasado y Roberta no me llama ni nada. No, 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 esto es muy raro. No, 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 no. Roberta jamás iría sin su teléfono. Nadie haría algo así. Y todavía jauja, incomunicada. ¡Uh, altera! Mejor ni te pregunto cómo te fue en el partido porque estás con una cara de... ¿Cuánto? 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 5-0. Ay, qué maldito. Seguro todo su autobol es tuyo, ¿no? Ja, ja, ja. Qué gracioso estás. ¿Ma? ¡Ma! ¿No vas a decir nada al respecto? Bochito, déjala tranquila. Ah, este... Los próximos partidos van a estar bien, mi amor. ¿Por qué no te lavas la mano para de una vez... Mira acá, vas a comer. Ya, anda, mi amor, anda, anda. Anda, anda. Esto pa' ti, esto pa' ti. ¡Familia! ¡Mire, mi bicicleta nueva! ¡Súper operativa! ¡Tapití, tapé! ¿Qué tal, Madrina? ¡Hola, hola a todos! ¿Madrina? ¿Qué tal? Qué bien que estés trabajando, hijito. Te felicito. Gracias, Madri. Anda, lávate las manos, mi papá, que compas ahí. Apurá, apurá. Oye, ¿qué fue con la Madrina? ¿Qué tiene? Es Amador. Ya, pero ¿qué fue con él? No, no voy a hablar. Oh, a sumar, eh. Yo sabía que no me contaste nada, Isus. A ver, a ver. ¡No te chisme completo! ¡Habla, pues! Este, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con el tío Julito. Todo bien, ya regresa. Mamá, ¿te vas a pintar el pelo? ¿En serio te vas a cambiar el look por un hombre? Mamá, no estamos en la época de Goomer, por favor. No te voy a soportar el pelo. Oye, Jesús, acuéntame qué fue con la Madrina. ¿Qué le pasa? Si mis deducciones son acertadas, es que mi Madrina está así porque encontró al stripper mañuquis en una situación incómoda con alguien. ¿Mi Madrina y tu Madrina? Sí. ¿Es lo que escuché de la conversación con Jesús? ¡Ya, cállate! ¡Yisus! ¡No me digas Yisus! ¡Caramba! ¡Yisus, cuéntame Yisus! A ver, yo no voy a decir nada y no me digan Yisus. Yo ya tengo mis guantas, así que cuidadito nomás. Cuidadito, cuidadito. ¡No me digas Yisus! Ya sé, ya sé por qué no quiere que la llamen Yisus. Porque solo permite que la llamen Yisus Bernardito, ¿no? ¡El Bernard! ¡Claro! ¡Exacto! ¡El cuantito, el guirito! ¡Calla, te calla, te calla! ¡No, el Bernard! ¡No, el Bernard! ¡Yisus! ¡Cuánta fue Yisus! No te hagas lo interesante, cuyo. Está como tu hermana. Te estoy diciendo que no puedo porque son cosas de mujeres, entienden. Entiendan, por favor. ¿Cosas de mujeres? Sí. O sea, créeme, que si yo te cuento cosas de mi mamá, creo que no te gustaría saber. ¿Ah, no? Porque te recuerdo que aquí todos somos seres humanos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quieres que te cuente? ¡No! ¡Dime, te cuento! Para que sepas. ¡No, no, no! ¡Ah, ya! Así estoy bien, sí. Además, me aburres haciéndote lo interesante. ¡Sí! ¡Eso! Además, no quiero saber cosas de mujeres. ¡Me, me, me, me quiero ir! Voy a hacer tareas. ¡Ya, ya! ¡Cosas de mujeres! ¡Anda nomás! ¡Qué hermoso! Y ahora sí, háblame, cuéntame. Ya, pero es que Walter no se puede enterar porque si no se va a armar el drama. Ya, ya, está bien. Yo soy una tumpa. Cuenta, cuenta, cuenta. Es que si Pochito se entera, también se lo va a contar. Tienes razón. Muchos sapos hay por acá, pues. Sí. Vamos por allá. Ya, es que mi mamá se encontró con Amador en su casa. Ya, ya, ya. ¿Y qué tiene que ver eso que se ha encontrado? Espera, puedes dejar que te cuente bien. Es que Amador está afuera de su casa. ¿Sí? Había una chica adentro de su casa de Amador. ¡No! Sí. Sí. Y estaba sudando de nervios. Tanto que quería llevarse a mi mamá lejos a caminar afuera de su casa. ¡Hasta misa, imagínate! Ya, ya, no la haga más larga. Cuéntame quién está adentro de la casa de Amador. ¡Susanita! ¡No! ¡Sí, sí, Susanita! ¡Pobre mi madrina! ¡Pobre Walter! ¡No! ¡Sí! ¡Cállate! No me arroches, ¿sí? No le voy a contar a nadie. No, no, no le voy a contar. No, no le voy a contar nada. No, no le voy a ir a conversar con Jennifer. Le voy a buscar. Chao. Dale saludos. Oye, tú. Pst, pst, poches. Dele uno al diez, ¿cuánto escuchaste, ah? Ah, dele uno al diez. ¡Cero! No. ¿Qué crees? ¿Que yo soy un chismoso, ah? Ah, ah. No estoy para escuchar tus problemas. Me aburren. Así que... ¡Sáquese, sáquese, sáquese! Voy a hacer tarea, voy a hacer tarea. ¡Sal! ¿Dos con cuatro? ¿Dos con cuatro? No, brother. ¿Qué? ¿Susanita con el stripper ese? Ah, no, 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 no. Esto no se va a quedar así. Jesús, espera. Cuéntame, por favor, ¿qué pasó con mi mamá? Nada, Walter. No te preocupes. No pasa nada. Vamos, por favor, cuéntame, ¿sí? Todos sabemos que pasó algo. Pochito te dijo algo, ¿no? Ay, Dios mío. No. Yo escuché algo de la conversación. Vamos, por favor, Jesús. Si fuera algo sobre tu enamorado, yo no te lo ocultaría. Ay, Walter. La curiosidad mató a la gata, así que... Tranquilo, si ya no piensas nada. Por favor, cuéntame. Ok. Pero conste que te lo estoy advirtiendo, ¿sí? Sí. A ver. Lo que pasa es que... Mi mamá encontró a... a Susanita saliendo de la casa de Amador. ¿Qué? Sí, pero... no pasa nada, ¿sí? Seguramente... estaba haciendo otra cosa, ¿sí? Así que no pienses mal, ¿sí? Tranquilo. Sí. Lo siento. ¿Eh? Lo siento. Mira, yo creo que deberías hablar con ella, y depende de eso... no sé... de valor las cosas. Mira, yo creo que deberías pensar bien qué es lo que quieres. Y no precipitarte, ¿sí? Ni tampoco hacer tonterías. No. Te lo digo yo que... que soy de cabeza dura. Sí. Gracias. Ay, Walter, de verdad, no quería hacerte sentir mal. Tranquilo, ¿sí? Hermanito... No pasa nada, ¿eh? Anda nomás. Yo necesito pensar. Tranquilo, ¿sí? Tenera que busca, no. De pronto, toda mi alegría, se convertía en llanto... No dormir